Gloria al Señor, me siento contenta de estar aquí esta mañana, agradezco la oportunidad que se me ha dado de estar en el IEV. Mientras la hermana cantaba, Jesús, el Señor de mi corazón, ese es mi deseo hoy. La hermana Campbell ya lo dijo, ella me ha dado un tema, el cual es andando circunspectivamente. La escritura está en Efesios 5 y versículo 15, pero quiero leer del 15 hasta 17. La escritura nos dice, la escritura nos dice, mirad pues como andeis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, de cual sea la voluntad del Señor. Circunspectivamente means cautiously, carefully, with watchfulness, with attention to guard against surprise or danger. I couldn't help but to think about the words that Jesus Christ himself said to Peter, in verses Luke 22 and verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold Satan, desire to have you, that he may sift you as wheat. What was Christ trying to say to Peter at this time was, walk circumspectively, Peter? Listen, there are dangers, there are things that we need to be on the guard against Peter. He said, Satan desires to have you, that he may sift you as wheat. We have a responsibility as children of the Lord to walk circumspectively, to be cautious, to be careful, to have our guard up against any surprise or danger. In Romans 12 and 9, the word says, abhor that which is evil, cleave to that which is good. To abhor means to shrink back with shuddering from, to regard with heart or detestation, to feel excessive repugnance toward, to detest, to extremity, to loath. We as Christians need to abhor that which is evil. We need to recognize the evil that is in this world and call it exactly what it is, evil. The word says again in Romans 12 and 9, cleave to that which is good. To cleave means to adhere closely, to stick, to hold fast, to clean, to clean too. This morning. I want to encourage you. I am shaking up here this morning. A que escuche esta mañana. Quiero animarlo. Quiero animar a cada uno de nosotros. A que caminemos y andemos avisadamente. Tenemos la oportunidad ahora y en esta hora. Y en este año 2023. De redimir el tiempo. Porque los días son malos. Mientras preparaba. Y no sé. Yo no conozco a cada uno de ustedes. Cuando la hermana Campbell me llamó. Recibí un mensaje de voz de ella. Y yo sabía. Me empecé a sentir nerviosa. Tuve que llamarle de regreso. Y le llamé. Y me preguntó. Me pidió que si podía hacer este devocional. Y vino un sentir sobre tú. Sobre mí. Que yo dije bueno voy a tratar. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Mientras batallaba. Y me preocupaba. Pensé que solamente son 10 minutos. Cristal. ¿Qué tanto se puede hacer en 10 minutos? Pues usted se va a sorprender de eso. Pero algo que venía a mi mente. Es el pensamiento que el Señor trajo. Redime el tiempo cristal. Solo tienes 10 minutos. Para redimir el tiempo. Porque los días son malos. Necesitamos estar en un punto. Ayúdame Señor. Necesitamos estar en un punto. En el cual podamos pararnos. Sin movernos. Y que no seamos sacudidos. En esta hora. Señor te agradezco esta mañana. Mateo 5.14. No se extiende una lámpara y se pone sobre. Debajo del almud. Si no se pone sobre el almud. Para que alumbre a todos los que están en la casa. Escuchamos un mensaje anoche. Acerca de la luz. Acerca de la luz verdadera. Nosotros como hijos de Dios. Somos esa luz en este mundo. Si ellos no ven a Jesús en usted y en mí. Le voy a decir algo. Entonces no lo van a ver. Regresando de regreso a Efesio. Por tanto. Que seas con. Que seas. Imprudente. Si no entendidos. En la voluntad del Señor. Dios ayúdanos. Andad en sabiduría. Para con los extraños. Rindiendo el. Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra. Siempre con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis. Como os conviene responder. A cada uno. Pensaba. Mientras venía a la iglesia. Esta mañana. Yo no sé. Si usted ya ha escuchado esto. Pero nuestra sociedad. El día de hoy. Están queriéndonos. Están tratando de hacernos llamarlos. Ella. En vez de él. O ella. Y están. Quiere. Quiere que los. Que los llame. Ella. O. En vez de él. O ella. O ellas. O ellos. Así que. Vuestra palabra. Sea sazonada. Con sal. Para que sepáis. Como. Para que sepáis. Ellos. Para que sepan. Ellos. Y para que también. Sepa usted. Cómo conviene. Responder a cada hombre. Si en algún momento. Ha habido una razón. Que se necesita la sal. Y se necesita la gracia. De nuestro señor. El Señor Jesucristo. Es. En este momento. Ayúdanos. A darnos cuenta. Hacer la diferencia. Que tenemos que caminar. Avisadamente. Delante de este mundo. Me quedan dos minutos. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto. De la manera que habéis recibido. Al Señor Jesucristo. Cuantos de ustedes. Ya recibieron. A Cristo Jesús. Como su Señor. Y Salvador. Esta mañana. Por tanto. Por tanto. De la manera que habéis recibido. Al Señor Jesucristo. Andad en él. Arraigados. Y sobre edificados. En él. Y confirmados. En la fe. Así como habéis aprendido. Creciendo en ella. Con nacimiento de gracias. De manera que habéis recibido. Al Señor Jesucristo. Así debemos andar. Andad en él. Arraigados. Se imagina. Establecidos. Profundamente. Y sobre edificados. Hacer crecer. Fuerte. Establecido. Significa. Estar. Establecido. Firme. Para hacer algo firme. Y establecido. Mientras pensaba. Pensaba. En la conversación. Que Cristo tuvo. Con Pedro. Él. Advirtió. A Pedro. Le dijo. Pedro. Simón. Simón. Satanás. Te quiere tomar. Para sacudirte. Como a trigo. Pero el siguiente. El siguiente versículo. Dice. En Lucas 22. 32. Dice. Mas yo he rogado. Por ti. Que tu fe. No falte. Y tu. Una vez vuelto. Confirma. A tus hermanos. Gloria al Señor. Dios. Ayúdanos. Para andar. Con Cristo Jesús. Gloria al Señor.